amigos cómo están el día de hoy chico ha salido muchas cosas de los icon swaps los jugadores de superliga turca y ha salido este joaquín que se va a ser interesante chicos tiene 5 skills acabo de terminar directo chicos pero soy con sus ha sido espectacular espero que se hayan pasado por supuesto no y deciden los comentarios si quieren que haga una opinión personal sobre los icon swaps ese joaquín chico que 81 88 86 también sería una mejora 85 si no me equivoco de de lo de la liga así que seguramente en tweets le haremos en la noche y bueno vamos a hacer este 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 joaquín 5 es quizá lo van a ser regate eso es verdad pero vamos a pegar los huevos de ese regate lo que era el extremo y delantero no creo que yo madre delantero porque llevo en pase digo en tiro digo en regate digo en físico también no se cansa tanto es verdad no se cansa tanto así que vamos a ser de rey esta carta va a ver joaquín el betty viva el betty chicos si el betty viva el betty joaquín chicos 90 de media muy interesante así que bueno vamos a poderse joaquín chicos y no ojo aquí hoy tiene la cara hecha de ojos no se dijo que tenía la cara hecha bueno detalle chicos vamos a hacer la revista joaquín vamos allá bueno amigos vamos a jugar con este hijo de aquí vamos a jugar con ese joaquín y chicos de una sorpresa por ustedes me he comprado a messi que seguramente la revime si lo va a subir la noche así que si está el acento ahí voy a subir la reviva el de en él está interesante me costó cuatro kilos chicos así que el caso después de este mes y porque si hubiera monedas así que nada chicos antes que nada antes de empezar este vídeo les invitaría chico que si son nuevos en el canal y se suscriban eso yo ya la revió de varantos subida arriba de cunde de llorente de coutinho también que es una carta amigos tienen que verla es bastante interesante así que nada si es que son nuevos en el canal me lleva bastante la suscripción un like yo creo yo pienso igual que la review de messi la va a subir cuando esté este joaquín ya los 30 likes con la noche si no porque se ha ascendido también chicos y que nada va a poder ser joaquín así que bueno si son nuevos el mayor a la suscripción un like con la pérdida de monedas y nada vamos la vamos allá con la revista joaquín no aquí tiro con la izquierda hacemos ahí se demoró muchísimo pero viva el betis 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 mucho todo pero que mucho todo pero se mueve muy bien la carta delantero a eso sí tengo que decirlo se mueve muy bien no me parece tronco no me parece todo por ahora uff messi con el betis le pegué mala le pegué mal porque porque chicos movió al portero izquierdo se hicieron cuenta pero la cárcel son buenas que quien la metió y espectacular veo al betis chicos con de joaquín el betis viva su puta mes es una locura de bueno la rey messi ya saben chico la subir después amigos el betis con la sorda que fue no sé si fue con la sonda pero el pego la derecha y hay un 6 hay que así que bueno golazo a muy bien buena posición de ataque de joaquín al pase joaquín que buen pase a ver hoy lo mataron a pelé muy buen pase a el uno tirado voló ahí y muy buen pase de joaquín de joaquín uy joaquín con la sorda y muy bien tirado con la sorda muy bien me veo bastante bien chicos otra vez con la sorda y joaquín lo más que no tiene tanta fuerza de tiro es verdad eso sí va a ser joaquín me gustó que le hubieran subido eso eso es malo joaquín joaquín oye tiro que eso es espectacular que grande con la cara derecha viva el betis viva el betis joaquín viva el betis que golazo ha terminado el partido ahí en el 90 se lleva el balón todo un crack todo un crack viva el betis abajo en sevilla no mentira pero buen gola buen gola ahí de joaquín qué bien qué buen pase ahí ah uy Messi qué pase de joaquín uy joaquín qué buena fue esa buena jugada fíjate joaquín su velocidad ahí está bien joaquín uy qué eso merece un like ese gol merece un me gusta amigos muy rápido joaquín demasiado rápido y peleé que hizo pelea amigo está loco está loco ese esa pantera que vean de pelea viva betis uy la fuerza ahí la fuerza oh penalazo oh penal ha sido penal eso ha sido penal si asazono y todo ala bueno igual lo bonito es que se movió muy bien ahí sí se movió muy bonita la carta chicos pero bueno vamos a seguir igual chicos me dio cólera que no había cogido penal ahí hoy me dio mucha cólera no le pegué muy fuerte no le pegué muy fuerte creo no chicos qué pena que no haya entrado en eso qué pena no 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 oye no puedo fallar eso creo que hice una más igual me voy el portero y no te puedo creer chicos qué mala suerte buen pase a rasford chicos y ahora sí qué buena es joaquina muy buen pase ahí solito lo dejó y qué bueno es es muy bueno chicos divertido el betty hay que hacer hay que hacerlo chicos hay que hacer esa carta como se está comiendo cundé chicos espectacular eh se está comiendo cundé pasa acá y buen paso es que es muy bueno se gira bien fuerte espérate qué bueno chicos ah qué bueno es muy bueno demasiado bueno ese joaquín no pele ah 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 bueno chicos hemos terminado ya la revista de joaquín la verdad que una carta que pueden ver cuatro goles cuatro partidos tres goles dos asistencias la verdad muy bien cinco esquís les subo bastante en verdad si tuviera cuatro por supuesto diría que no valdría la pena pero el chico del betty el betty chicos la verdad que lo sentí muy bien de regatea o sea el 85 no lo sentí tan tan malo la verdad y pues el regate la verdad me gustó mucho como regatea como hace cáncer y todo el tiro me falló dos clarísimas que yo sinceramente voy a decir que ha sido por el juego porque igual porque igual el otro partido también sube complicado y esa carta no puede hacer mucho la verdad pero la energía muy bien es muy fuerte vieron como si comió con dedo o sea es demasiado potente la fuerza de tiro me voy a usar que le suban más porque igual por si acaso no sea el 90-89 prefiero que tenga más fuerza de tiro que remate se posiciona muy bien es muy rápido y no es lento yo lo pondría delantero incluso por o ms o de extremo no lo veo tanto porque 93 me parece muy poco para extremo ya tiene que ser mínimo para mí 95 cartas como el carrasco tots también por ejemplo es mucho más rápido y bueno esa carta de verdad me gustó bastante ha fallado alguna así clarísima pero para mí voy a querer pensar que por el juego yo creo que vale la pena si es que recién estás empezando el juego por supuesto porque si estás empezando el juego esta carta viene de ley porque es una carta no sé si es meta lo malo es que la zurda también pensé que tenía cuatro en pena mala en game porque metió mucho con la zurda pero ese tiro al final se notó que tenía 3 ahí sí se notó que tenía 3 pena mala pero tiene buen efecto chicos el tiro es muy bueno yo lo recomiendo igual si es que quiere votar media por ejemplo si es que tienes ahí un tots ahí que quieres dar que salta media pues lo puede hacer desde Joaquín chicos a la gente del Betis así que nada espero que les haya gustado la review y nos vemos seguramente en la noche haciendo esta review de Messi cuídense muy chicos y nos vemos seguramente en la noche adiós